De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Seré como el viñedo que crece así lo abierto, seré como la fruta que no ve de muerto, la que no tiene amo, la que no es del muerto. Y es que tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo. El deseo para todos ustedes de un buen año 2020. Estamos en la primera entrega de Oeste Rural. Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Y en este programa la propuesta es evaluar qué pasó en el 2019, que nos ha dejado hace muy poquitos días. Hoy concretamente analizaremos el año pasado qué pasó en la lechería y qué pasó en la producción de granos y forraje. La invitación está hecha para que se queden con nosotros. Ha comenzado Oeste Rural. Lo decíamos en el comienzo. Estamos ya en el año 2020, pero en los primeros programas. Es bueno mirar hacia atrás el año 2019 que nos ha dejado en los distintos rubros de la producción. Y en este caso vamos a analizar el tema lechero, que no está pasando por un momento muy bueno. Están complicados algunos productores, otros han tenido que dejar el negocio. Pero todo esto lo vamos a analizar con el secretario de la Asociación Nacional de Productores de Leche, productor de la zona de Tarariras, Marco Mariota, quien nos acompaña. Marco, bienvenido. Igualmente, un saludo a la audiencia y para ti, Hugo. ¿Cómo ha cerrado ese año 2019 para la lechería a nivel general, Marco? Sí, la verdad que ha sido un año bastante desafiante. Pensábamos que este año que transcurrió iba a ser un poco mejor y iba a ser un año de quiebre. Pero bueno, la verdad que los precios no acompañaron como nosotros pensábamos. Y los costos siguieron altos, lo cual provocó problemas de rentabilidad y de margen. Más el endeudamiento que se venía arrastrando de años anteriores, continuó esta difícil situación que viene arrastrando el puertorero de hace ya más de cuatro años. Para ir por paso, analicemos lo que fue el año productivo. ¿Cómo estuvo la remisión? ¿Cómo estuvo la producción concretamente? La verdad que el clima acompañó bastante lo que fue todo el año. Se complicó un poco ahora el final, que en algunas zonas estuvo bastante seco. Pero gracias a eso se pudo tener una producción bastante aceptable. Si bien el cierre del año se va a terminar con un 4, 4,5% menor a lo que fue el año pasado. También hay que aclarar que el año pasado tuvimos una muy buena primavera y fue un año excepcional en cuanto a remisión. Pero también es cierto que hay menos productores y se han vendido muchas vacas también a frigoríficos, que ya no están produciendo. Y bueno, era bastante lógico esperar que la producción fuera menor. ¿Tambos cerrados aproximadamente cuántos en el año 2019? Faltan los datos de noviembre y diciembre, los datos oficiales, pero en el entorno de los 120 tambos menos, en el 2019 hay. Tú decías, vacas marcharon al frigorífico, porque antes también se decía, cierra un tambo, las vacas no se venden, van a otros tambos que se agrandan. ¿Cómo fue esa situación? Sí, eso siempre pasa. Lo que pasa es que este año, por un tema de caja, muchos productores por baja rentabilidad, otros que tenían que asumir deuda, lo más rápido que tenían era echar mano a las vacas. Y bueno, y este último tiempo, por suerte, el ganado tuvo valores que no se veían hace muchísimo tiempo, prácticamente precios récord de lo que es la carne. Y la verdad que hoy una vaca para frigorífico hace la misma plata, incluso hasta más plata que una vaca en producción. Entonces el productor no dudó mucho en sacar vacas problema, inclusive alguna vaca que podría haber continuado en producción, pero por lo que dije, por necesidad, he hecho mano a eso. Inserto en lo productivo, como tú decías, están los costos. ¿Cuáles son los costos que más complican al tambero? El mayor costo de los tambos, que andan en el entorno de un 60%, es la alimentación. Ahí es todo lo que tiene que ver con la confección de pasturas, con la confección de reservas, y también la ración y los concentrados. Más o menos es un tercio de cada una de esas cosas, lo que hace el 60% de los costos. Y bueno, si bien para el sector es muy bueno que aumente el tipo de cambio, el precio del dólar, en el momento inmediato, digamos, todos esos costos que yo decía, confesión de reservas, de pasturas, y concentrados son en dólares, y en peso eso ha aumentado muchísimo este último tiempo, lo que no ha sabido reflejado en el precio de la leche, de la misma manera. Yendo a la venta de la producción uruguaya de leche, ¿hay mercados para el lácte uruguayo? Sí, esas son las buenas noticias. Demanda hay, firme, llamado hoy todos los días, hay avidez por los productos. Los productos uruguayos son de muy buena calidad, con muy buena trazabilidad, son reconocidos en todo el mundo. Los precios son los normales, digamos, ya pasamos el periodo de precios muy bajos, de ruina que hubo el año anterior, el 2018, digamos, pero son buenos precios y con buena avidez. No son los que tuvimos en algún momento que permitían pagar precios récord desde la materia prima de la leche del productor. ¿Los mercados principales cuáles son? Para el país los mercados principales son Argelia, Brasil y Rusia. Argelia compra leche en polvo, igual que Brasil. Argelia leche en polvo entera, Brasil leche en polvo descremada mayormente y también algo de entera. Después de Rusia lleva casi toda la manteca. México, Brasil y Rusia también llevan quesos. Y China, de la que tanto se habla, en realidad tiene una participación menor, igual que Cuba, andan en el entorno de un 6% de la facturación de los productos lácteos. Lo que sí es bueno, el mercado chino, que si quisiéramos vendernos, ellos pueden absorber toda la producción, pero a precio muy bajo. Esa es la parte mala, digamos, porque los chinos compran todo, pero tratando siempre de comprar lo más barato posible. Marco, pasemos a lo gremial. Decíamos en la presentación, secretario de ANPL. En lo gremial, ¿cómo están trabajando? ¿Y qué esperanzas tienen ahora con el cambio de ministro, cambio de gobierno? ¿Cómo ven el panorama? Sí, la verdad que es un año difícil. Venimos de varios años difíciles para la gremial, muy desgastantes, de muchas conversaciones. Por suerte, siempre hemos sido bien recibidos. Nos han escuchado, si bien a veces sentíamos que no nos entendían de parte del gobierno, pero las puertas siempre estuvieron abiertas. Y bueno, termina un periodo de gobierno con muchas cosas que nos frustraron o que nos quedaron por hacer. Otras que se lograron, capaz de menor impacto, pero que fueron bien recibidas. Y bueno, ahora con el nuevo ministro de Ganadería, en los próximos días ya comenzaremos las conversaciones. Este, si bien él ya está al tanto, más o menos los temas que se van a tratar, pero principalmente es, bueno, de parte de los productores de Conaprol, retomar el tema de la deuda que tiene Venezuela, de 30 millones de dólares, que sería muy importante para nosotros cobrarla. Hace cuatro años y medio ya que se debe esa plata. El otro tema es la conflictividad laboral en las industrias lácteas, que eso pega mucho lo que es después en los costos industriales y eso se traslada a precio productor. Y después también otro tema es lo que es una devolución de impuestos a las exportaciones, que estaba en el 3%, y ya se ha pedido aumentarla al 6%, eso pasaría directo a precio del productor. Pero bueno, tuvimos la negativa de parte de este gobierno que está saliendo y bueno, insistiremos con esos temas y otros temas que siempre hay para tratar. Eso en cuanto al contacto con las nuevas autoridades, a nivel productivo, a nivel gremial, ¿cómo creen que se presentará el año 2020? Nosotros tenemos expectativa de que sea bastante mejor. El precio promedio que recibió el productor en este 2019 fue en torno a los 30 centavos, eso en parte fue por unas ventas que se hicieron a fines del 2018, lo que fue la primavera y principio del 2019, a precios de ruina de 2.600 y algo de dólares la tonelada. Ahora se está vendiendo a 3.100 y algún negocio o algo más. Los productos, como ya dije, los productos de exportación, si bien no tienen precios espectaculares, tienen precios normales, bueno, el tipo de cambio ayuda. La mala noticia del mercado interno, que hace ya alrededor de dos años que se cayó en el entorno del 13%, la gente ha perdido poder adquisitivo y bueno, hay menos trabajo, más desocupación y demás, eso está pegando en todo lo que es el consumo de alimentos, digamos, y bueno, los productos lácteos no escapan a eso. Pero en general creo que va a ser un año bueno, que se va a poder trasladar las mejoras que se han hecho también en la parte industrial y la captación de nuevos precios a lo que es precio productor. Esperamos encontrarle alguna vuelta para mejorar el tema de los costos internos de los tambos, porque eso sí, no estamos encontrando la manera de poder bajarlo demasiado. Marco Mariota, muchas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. No, a ti, Hugo, y a las órdenes. Así, estimados televidentes, analizábamos el tema lechero, lo que fue el año 2019 y cuáles son las perspectivas de 2020. Seguimos en Oeste Rural. Las perspectivas para la ganadería de carne son excelentes. El posible presidente del Instituto Nacional de Carnes, INAC, Fernando Matos, señaló que el 2019 fue muy especial para la ganadería en el país e indicó que hay una motivación general para aumentar la eficiencia productiva, aunque se manifestó con preocupación por la situación de la industria frigorífica, en especial de pequeño y mediano porte. El expresidente de la Asociación Rural del Uruguay dijo que la ganadería en Uruguay cerró un año muy especial debido a varias condicionantes que han determinado que las empresas puedan revertir un poco la tendencia en cuanto al desempeño del negocio. Tomás Garrido es el nuevo presidente de Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Fomento Rural realizó el acto eleccionario. Luego del mismo, la mesa ejecutiva será presidida por Tomás Garrido, que el primer vicepresidente es Mario Busalino, mientras que Francisco Molinari es el segundo vicepresidente. La secretaria general es Cristina Rebetria, el primer secretario, Fernando López, y la segunda secretaria, Melina Rodríguez. Al frente de la tesorería estará Ignacio González y la protesorera es Lourdes Ferreira. A fin de enero se lanzará la encuesta lechera. El Instituto Nacional de la Leche Inale destaca que esta nueva encuesta se realizará para poder caracterizar la situación productiva actual, la adopción tecnológica y la evolución del sector. La muestra se compondrá de 400 casos representativos de productores lecheros remitentes, queseros artesanales y quienes se dedican a este rubro y están afincados en predios del Instituto Nacional de Colonización. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de la Leche desarrollarán esta encuesta y la llevará adelante la empresa Opción Consultores. El Instituto Nacional de la Leche Inale